Todo comienza en la ciudad de Verona, donde viven dos familias rivales, los Montesco y los Capuleto. Y por si fuera poco, cada vez que se cruzan uno en el camino del otro en las calles de Verona, usualmente desenfundan sus espadas y empiezan a pelear. Pero ante tanta violencia, los patriascas de la familia Montesco, quien tienen un hijo llamado Romeo, se empiezan a preocupar porque su hijo se encuentra en la calle de la amargura por el hecho de que está muy enamorado de una joven llamada Rosalinda. Pero este no es correspondido por ella. Pobre Romeo. Para mejorar la situación de Romeo y hacer que se le olvide un poquito de su mal de amores, sus mejores amigos Mercucio y Verbolio lo convencen para ir a una fiesta de máscaras en la casa de los Capuleto. Así que deciden disfrazarse para no ser reconocidos y colarse a la fiesta. Una vez dentro de la fiesta, la historia toma un giro inesperado cuando Romeo conoce a Julieta Capuleto y este se enamora al instante de ella. Y lo más extraño de todo esto es que como por arte de magia, Romeo se olvida completamente de su amor no correspondido con Rosalinda. Bueno, en eso, Romeo se va al jardín para poder encontrar a Julieta y sube hasta el balcón de Julieta solo para darse cuenta de que ella también está súper enamorada de él. Pero como sus familias mantienen una revelada añeja, deciden mantener su relación en secreto. El día siguiente, Romeo y Julieta se ven en secreto con la ayuda de la nodriza para reunirse con el monje católico de Verona, Fray Lorenzo, para calzarse ante Dios. Romeo, ya recién casado, se ve involucrado en una situación bastante tensa, ya que Verbolio y Mercucio, tranquilos paseando por la ciudad, se ven frente a frente con Teobaldo, el miembro más temeroso de los Capuleto. Y como estas familias no se pueden ver ni en pintura, Teobaldo y Mercucio desenfundan sus espadas y comienzan a pelear, hasta que Romeo trata de separarlos. Pero Romeo se cruza enfrente de Teobaldo y por accidente clava su espada en Mercucio, matándolo. Romeo, lleno de ira por la muerte de su amigo, toma venganza por su propia mano y mata a Teobaldo. En eso, Romeo trata de huir, pero el príncipe de Verona, harto de tanta violencia, destierra a nuestro protagonista de la ciudad. Por otro lado, después de pasar una maravillosa noche de bodas, Julieta se entera de que en la casa de los Capuletos su madre ha tomado la decisión de que Julieta se tiene que casar con un joven llamado París. Ella, devastada con la noticia, corre a pedirle ayuda a Fray Lorenzo, y a este se le ocurre un plan infalible. Ella debe tomar una pócima que la hace parecer muerta por un periodo de 42 horas. Y le escribe una carta a Romeo diciéndole que todo va a estar bien, que ella no está muerta y que una vez que ella despierte, podrán amarse por el resto de sus días, como todo un chick flick hollywoodense. Desgraciadamente, esa carta nunca llega a las manos de Romeo, y mientras este está en el exilio, se entera de que Julieta ha muerto. Y como nuestro protagonista es demasiado pasional, va a buscar a su amada, y se le ocurre la maravillosa idea de comprar veneno, y una vez que lo ingiere, este cae muerto en el preciso momento en el que ella despierta. Uff, qué coraje. Una vez despierta, ella ve el cuerpo sin vida de su amado Romeo, y ya con el corazón roto, se clava una daga para quitarse la vida. Como podrán ver, esta no es una historia de amor. La relación entre Romeo y Julieta dura tan solo tres días, entre Julieta, que tiene 13 años de edad, y Romeo, que tiene 17, y que en el proceso mueren seis personas. Como podrán ver, esto de Final Feliz no tiene nada. Yo recuerdo haber hecho muchas estupideces cuando yo era un adolescente, pero estos sí se pasaron. Es muy interesante cómo William Shakespeare utiliza el tema de la luz y la oscuridad en esta obra, puesto que la obra está plagada de contradicciones. Estos contrastes no tienen un sentido metafórico, como dicen que la luz no siempre es buena y la oscuridad no siempre es mala. Como el amor, el odio, la juventud, la vejez, la vida y la muerte. Como por ejemplo cuando Julieta se entera de que Romeo mató a su primo Teobaldo. Dice que es un agradable tirano. La persona de la que ella está enamorada, y que es una persona maravillosa, también puede ser partícipe de un asesinato. Así que Shakespeare utiliza todas estas contradicciones para crear más drama. Y pues eso tiene mucho sentido, porque si te pones a pensar qué aburrida sería la vida si todo fuera felicidad o todo fuera odio. Estos contrastes hacen que la obra de Shakespeare sea algo para recordar. Inclusive si te fijas en el título original de la obra, esta es titulada La más excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Algunos lo ven como una tragedia y otros lo ven como una historia de amor. Y yo en lo personal ya estoy alucinando con tanta contradicción. Por otro lado, muchos dicen que esta obra está llena de ironía trágica, pero la verdad es que no tiene nada que ver porque lo que pasa con Romeo y Julieta es consecuencia de la suerte. Tan solo ponte a pensar en la mala suerte que tienen este par de adolescentes calenturientos. La carta que Julieta le escribe a Romeo nunca la recibe, y cuando llega Fray Lorenzo ya es muy tarde para remediar el daño. Después, Julieta despierta después de que Romeo ya murió, como cuando Julieta se encuentra supuestamente muerta o drogada, y al encontrar su cuerpo inerte, Romeo ingiere el veneno y se suicida. Pero este no era el destino final como muchos piensan, sino todo lo contrario, porque ellos actúan como unos adolescentes un poco tontos, impulsivos, y sobre todo muy calenturientos. Y muchos también dicen que el problema con Romeo y Julieta es que es un amor totalmente loco e incoherente, pero ellos se aferran y hacen todo lo posible por mantenerlo y hacerlo realidad a cualquier precio. Pero inclusive, Fray Lorenzo dice que estas cosas son un pecado. Fray Lorenzo dice Ah, esos violentos, son como el fuego y la pólvora, que al ponerse en contacto se consumen. La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota la sensibilidad del paladar. El que va demasiado a prisa, llega tan tarde como el que va muy despacio. A la otra conclusión a la que yo llegué también, es que puede ser que también ellos no estén pecando de ninguna manera, pero que a lo mejor el mundo en el que viven está demasiado torcido para lidiar con un amor tan puro como el que ellos se tienen. Probablemente estos amantes no sean los del problema, sino el mundo en el que vivimos. Y esto fue Romeo y Julieta por William Shakespeare. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más literatura animada como esta, por favor danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por ver este video.